Amex Rosario está en su primera participación en un campamento de pretemporada, patea 296 y ha exhibido un vistoso repertorio defensivo y la velocidad de piernas que tienen al torpe heredero dominicano como el prospecto más cotizado de la organización de los Mechs de Nueva York. Rosario de 21 años disputó 120 partidos en el 2011, iniciando su segunda temporada en la sucursal de clase A en Port St. Lucie. Y en junio ascendió a la AA, acumuló un promedio de bateo de 324 en ambas, con un punto 341 en la categoría más alta y fue seleccionado para acudir al juego de futuras estrellas. Rosario ha podido mostrarse en la liga de la toronja, codeándose con los jugadores de grandes ligas y seguirá con ellos tras sobrevivir la primera depuración en el roster de pretemporada el domingo. Pa' que te enteres con Raquel Infante.